They told them, don't you ever come around here Don't wanna see your face, you better disappear The fires in their eyes, and their works are really clear So beat it, just beat it You better run, you better do what you can Don't wanna sing, don't be a macho man You wanna beat your, better do what you can So beat it, but you wanna be here Nos encontramos con María Belén, con Florencia Que están participando de las clases de Pablo Dive Gracias por atendernos, ¿qué significa para ustedes esta posibilidad en Artigas? La verdad que es una oportunidad única Que ni bien nos llegó la invitación para inscribirnos No lo dudé ni un minuto Porque acá en Artigas por la falta de talleres culturales Y todo lo que, de actividad cultural que hay Nada, me parece una oportunidad imperdible Somos artistas locales, de la ciudad tenemos una escuela de acrobacia aérea Y nos recibe para nuestro trabajo Y aparte el profe es un excelente profesor Y el INAE que promueve todo lo que es los talleres a nivel del país Que a nosotros nos toque teatro, está buenísimo Para mí es una excelente oportunidad Y gratuito, es excelente Para la ciudad está buenísimo ¿Y en qué rama del teatro, por llamarlo de alguna manera, te atrapa más? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Lo dramático? ¿El humor? Sí, el humor, sin duda Sí, a mí es la tragedia y el drama Me encanta Me gusta más ese lado que le mueva al público Y hace tiempo que queríamos como que hacerlo más teatral Siempre es un número, es un espectáculo con lo que hacen las gurisas Que es acrobacia en tela o aero Pero siempre quisimos como que ligarlo al teatro Y hacer algo más, un complemento Una historia, una historia que sea como algo, como una obra Una obra teatral Es como seguir formándonos para lo que estamos haciendo Cuanto más estudiemos es mucho mejor Bueno, acá arrancamos hoy, llegamos de Montevideo tempranito Y bueno, ahora estamos finalizando la primera clase El primer grupo que por suerte vinieron un montón Vinieron como 20 personas Y bueno, como recién nos estamos armando También estamos esperando a ver si se puede formar otro horario Para que pueda venir un poco más de gente Es un taller abierto a todo público Como pudieron ver, tenemos personas mayores y también juventud El teatro tiene eso, que nos une No importa la edad que tengas, ni el oficio que tengas Ni donde sea, siempre el teatro nos va a tender a unir Así que bueno, vamos a intentar tener un buen grupo fuerte Para fin de año y poder La idea es poder hacer una muestra Vamos a ver como nos lleva todo esto Pero la idea es poder tener una muestra Que la gente pueda venir a disfrutar De lo que vamos a trabajar estos cuatro meses Tú Pablo tenés experiencia como productor, como director, como actor Como conductor inclusive en algunos medios ¿Qué te pareció el nivel que viste en esta primera participación de los artiguienses contigo? Bien, 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 bárbaro Hoy lo que hicimos fue como un chequeo para ver con lo que nos encontramos Y mismo hay un chico que no tiene experiencia pero es músico O sea, todos tienen algo para dar Y también la idea de trabajo es trabajar desde ellos No tanto de venir a imponer algo Sino trabajar desde lo que ellos nos van a dar Pero el nivel es bueno Además, muy buena gente, muy buena onda Y ya te digo, hay músicos, hay gente acá Y en Artigas hay, por lo que me contaron hoy también Hay dos grupos importantes, ¿verdad? O sea que ya Artigas tiene una movida cultural y teatral Yo por ahora voy a ver con qué me voy encontrando Y me encantaría poder integrarme y poder trabajar con ellos Pero desde ahí, ¿no? Desde el trabajo y desde el intercambio Más que de venir a imponer algo, esto va a ser así Sino trabajar con lo que nos dan los actores Florencia y Belén, por ejemplo, hace un rato hablábamos con ellas Tienen una escuela de acrobacia en telas Y quieren volcar lo del teatro a esa posibilidad ¿Qué te parece esa idea? Sí, fundamental Incluso lo hablábamos hoy al principio Me parece fundamental que toda arte que respiren Ya sea, en este caso, un arte circense O pintura, o música Vengan y lo puedan volcar acá Entonces, seguramente vayamos a integrar Lo que es el arte circense con ellas Podemos colgar telas acá, ya me dijeron Así que vamos a integrar ese arte, seguramente Con lo que es el teatro Que también el circo tiene teatro Es inevitable Y también vamos a integrar a los chicos que tocan música Y bueno, vamos a intentar hacer Lo mejor que podamos en estos cuatro meses ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!